El boceto es el tema que nos ocupa ahorita porque realmente es necesario el dibujo para el hombre yo les preguntaba a los compañeros, o sea, ¿qué es lo primero que hacemos? o ¿qué es lo primero que hizo el hombre? ¿cuál fue la primera manera de comunicarse? realmente utilizó un lenguaje verbal o un lenguaje escrito y llegamos, pues, no llegamos a esa conclusión nosotros es una información que tenemos la primera manera, la forma de comunicarse al ser humano fue a través de dibujos, de rayas, de esquemas trató de, digamos que de representar lo que estaba a su alrededor y utilizó el dibujo el lenguaje es una forma, o el lenguaje verbal, es una forma muchísimo, muy compleja que el hombre la fue desarrollando poco a poco, ¿no? y a lo largo de muchos años pero el dibujo es algo que es inerente a nosotros, es natural a nosotros entonces desde el niño, si se dan cuenta, el niño no habla, no escribe, no empieza dibujando y los primeros trazos que damos todos son lo que nosotros llamamos los primeros bocetos ¿existe realmente un buen o un mal dibujo? lo hemos visto por muchos años o sea, siempre está contacto con personas como ustedes que muchos tienen la intención de, no sé, terminar una clase y terminar con una pieza extraordinaria al final del día, nosotros nos damos cuenta que en realidad no existe un bueno o un mal dibujo son tus dibujos buenos o malos es una calificación que nosotros la dejamos siempre fuera ¿por qué? porque ¿quién nos dice que es un buen dibujo? tenemos una escuela desde el Renacimiento que nos ha enseñado que si nosotros podemos representar la realidad como la vemos lo más parecido a como lo vemos y de esa manera nos podemos comunicarnos con otros de manera más efectiva lo consideramos un buen dibujo y en realidad si lo dejamos en ese contexto es la realidad nos admiramos cuando alguien tiene esa capacidad para captar las líneas las formas, los volúmenes, los colores realmente es una actividad que es sobreviviente en el ser humano pero saquémoslo de ese contexto vayámonos a un puede ser digamos a una ilustración que es la que se nos requiere otro tipo de enfoque o sea el dibujo de un niño no es malo porque no se parezca a la realidad simplemente ponganlo en ese contexto y pueden ser dibujos extraordinarios hay muchos ejemplos por ejemplo digamos ustedes conocen la obra de Picasso o han escuchado o lo han visto entonces Picasso pasó por muchas etapas de su vida empezó representando la realidad tal como la vemos y hay formas digamos métodos de aprendizaje que nos dicen que esta es la manera correcta aprende primero a repetir la realidad tal como la ves y después desbarácala y después crea tu propia forma de diseñar en realidad también con el paso de los años nos hemos dado cuenta que no hay metodologías correctas o sea hay gente que tiene una línea que no es ni perfecta que es una línea ni implorosa pero es su línea y finalmente esa línea es la que te identifica al final de cuentas necesitamos encontrar un estilo y el estilo es inherente a cada uno de ustedes o sea el estilo viene contigo simplemente es como las cebollitas o sea tienes que poquito a poquito irle quitando las caritas de arriba o las cebollas o como se llaman y finalmente vas a encontrar el corazón que es lo que está dentro de ti y como lo consigues vosotros entonces no hay un mal o buen dibujo hay un hay un consejo que que si me lo permiten se los doy porque me funciona perfectamente yo doy la materia de bocetaje dibujo y otras no pero un bocetaje este hay una costumbre buena que la hemos ido repitiendo cada alumno debe traer consigo un pequeño sketch un blog que le cueste 10 pesos eso es totalmente no importa incluso puede ser papel reciclado sería excelente y ustedes mismos lo hacen entonces se les pide un boceto diario un boceto diario todos los días de la semana un boceto diario el dibujo es disciplina es disciplina un boceto el primer boceto que tú haces ni siquiera es importante si es bueno o si es malo lo que importa es que ya trazaste una línea y esa va a jalar a las demás ¿cómo empezamos? ¿cómo empezamos a bocetar? posiblemente ni siquiera tengas una idea gracias una idea clara ni te importe una idea clara nosotros trabajamos con diseñadores el principio lo más difícil para un diseñador para un artista para un arquitecto para cualquier persona profesional que se dedica a la creatividad o más bien al diseño en general o sea todos nosotros sabemos que las ideas las tenemos que trabajar o sea no creo que haya digamos una pieza que ya esté terminada desde el principio o sea necesitamos un proceso para que se pueda desarrollar ya sea podemos hacer lo siguiente es muy conveniente a veces trabajar de manera individual muchos lo hacemos es muy cómodo para nosotros es un diálogo personal con nuestras propias experiencias pero si lo hacemos de manera grupal funciona muy bien muchas veces funciona muy bien porque esta primera parte si se dan cuenta el objetivo no es una pieza terminada no interesa eso por eso es tan importante son lo que consideramos los primeros bocetos que se le llama el boceto burdo porque lo más importante es generar muchas ideas no nos interesa la pieza terminada entonces ¿qué hacemos aquí? o sea jugamos podemos hacer el ridículo no hay lugar para la crítica ¿ok? de entre 2, 3, 4, 5, 10 trazos que demos o ideas de ahí posiblemente es donde va a ser la idea buena hacer muchos dibujos breves preferible 10, 15 dibujos breves que una sola pieza terminada desde el principio ¿qué es lo que pasa? que hay una conexión entre la mano el cerebro el ojo la información que ya traemos previamente trabajamos mucho con información de internet con revistas enriquecemos las ideas con todo lo que el ser humano nos toda esa información que el ser humano nos ha legado a través de toda la historia ¿no? entonces no es cierto que que somos como somos creativos pero lo que llegamos a construir no es no es nuestro o sea es nuestro porque yo tengo la capacidad de tomar elementos de todas partes pero esos elementos alguien antes que yo nos hizo todo un trabajo previo para regalarnos toda esa información lo que les comentaba al principio si generamos un boceto inicial una sola un trazo burdo simple lo más seguro es que si tienen un poco de paciencia ese va a jalar al otro y va a jalar al otro yo les quisiera pedir nada más si traen una hoja de papel y un lápiz o una pluma traen todos vamos a hacer un ejercicio muy simple muy sencillo que nos ayuda eh no 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 así está ok listos es muy simple es más posiblemente ya hayan hecho ejercicios así porque son ejercicios de creatividad y nos ayudan solamente para soltar la mano y calentar para lo que venga después ok enfrente de ustedes hay alguien que está sentado empiecen a tomen la hoja tomen la pluma el lápiz o lo que traigan y empiecen en un punto tomen un punto del compañero que esté enfrente el cabello la mano ay sensibilidad y empiezan a dibujar está bien ya lo han hecho ok nada más hay una condición empiezan a dibujar pero en ningún momento despegan la mano del papel ok empiezan a dibujar sin despegar la mano del papel solamente dos minutos no necesitan más tiempo los que los que están enfrente busquen algo dibujen dibujen las veces dibujen la cita dibujen los efectos pues el físico ok en ningún momento dejen de ver el objeto que están dibujando ok no dejen de verlo de preferencia no volteen a ver el papel solamente concéntense en el objeto y no despeguen la mano ok adelante suelte dejen que el cerebro deje de hacer tanto ruido solamente sigan la indicación es muy sencillo o sea dibujas no ves el papel no ves el papel no ves el papel no ves el papel y no despegas la mano del papel ¿listos? no vean lo que hicieron ¿a quién le importa si lo que hicieron está bien está mal no le importa a nadie ok ahora dos dos dibujen cada uno un árbol dibujen un árbol a un ladito dibujen un árbol y nada más dibujen un árbol y vean no normal normal ok sácalo de tu memoria ¿pueden dibujar un zapato también? pues no normal dibujas un árbol y si puedes dibuja un zapato ahí por ahí ¿listos? ok el objetivo es que trabajemos juntos que no me dejen nada más a mí elaborar esta charla para ustedes empezó con un boceto todo empieza con un boceto el boceto es la idea es como el origen de todo o sea cuando a mí me me invitaron me invitó la maestra Gloria y me dijo son alumnos con estas características podía haber preparado una charla diferente pero empezó así con un boceto con ideas previas lluvias de ideas así se forman así se forman lo mismo una pieza de arte como una charla como una canción ¿cuántas canciones han escuchado que les encanta y que siempre están están con ellas las tienen en la mente o sea ¿cómo empezó una canción? les aseguro que esa canción en ningún momento empezó como ustedes la están escuchando no la compusieron ustedes o sea tuvo todo un proceso de bocetaje previo a eso o sea de elegir las palabras adecuadas que se convierten en frases las frases toman un ritmo el ritmo se convierte en lo que ustedes conocen después y ustedes le dan vida a eso ¿ok? entonces reserven ese ejercicio por favor para más adelante bien a partir de ahí cuando cuando tenemos un vamos formando una especie de archivo de imágenes o de ideas o de rayitas o de lo que sea la recomendación es siempre traer un cuadernito de bocetos la verdad yo creo que muchos de nosotros no es mi caso porque yo me dedico a esto pero sé que mucha gente no su objetivo no es convertirse en un dibujante ni en un a la cual si son diseñadores no quieren ser ilustradores pero hay cuando ustedes están frente a la computadora y tienen un bagaje previo si ustedes dibujaron mucho lo más importante del proceso del bocetaje es que es lo que les comentaba hay una conexión entre la mano el cerebro el ojo y tienes un acceso a la información más rápida o sea después de muchos años de trabajar de toda la vida de dibujar les aseguro que mis dibujos son muchísimo más rápidos ahorita y si ustedes y no porque sea buena o mala no ese es el punto el punto es que nos vamos haciendo hábiles en cualquier disciplina en la que estemos trabajando y eso se los aseguro que es una verdad que no ni para dónde hacerse tú dibujas a diario sin ninguna preocupación tres, cuatro rayitas rayas, rayas, rayas rayas y al final de la semana tus rayas van a estar mucho mejor que las del principio después esas rayas se convierten a lo mejor en un canal o sea siempre es un canal que es lo más importante que es lo que nos bloquea o lo más difícil para todos los que trabajamos en los ambientes creativos o sea tengo una idea pero no la puedo bajar al papel o sea es una frustración tremenda es una angustia tremenda ¿cómo hago para vaciar una idea en el papel? esa es una ¿cómo hago si tengo un montón de ideas y no sé qué hacer con ellas? ¿cómo hago si no hay cuenta que enseguida tiene muchas ideas pero no tiene idea cómo bajarlas al papel y yo que soy muy buen dibujante no se me ocurre nada ¿ok? nos ha pasado muchas veces somos buenísimos para representar para copiar o para hacer un rostro perfecto pero la frustración más grande para un artista es no tener ideas ¿ok? y las ideas están en alguna parte ¿de dónde las falamos? ¿ok? ¿por qué necesitamos trabajar las primeras ideas? hay una bueno yo siempre me lo imagino así en este salón que deben ser no sé 180 algo así cada uno de ustedes está pensando en algo simplemente entonces si yo les digo pueden levantar el arbolito que dibujaron a ver si lo podemos ver nada más púndanlo arriba el arbolito y el zapato pero bien arriba ahí se ve si son gráficos o no es que no veo gráfica ¿no? arquitecto gráfica gráfica bien esta primera gracias no alcanzó como a ver mucho nada más veo como la bonita esas primeras ideas son muy comunes y son afiles entre la mayoría de ustedes ¿por qué? porque estamos en contacto con muchos programas que son similares ustedes tienen una edad que es que pues que los digamos que los unifica tienen intereses posiblemente comunes posiblemente ven los mismos programas ven busca la misma información o similar en internet ven revistas o algo similares ¿no? las charlas entre ustedes posiblemente tengan muchos temas en común entonces hay muchas cosas que los unifiran y eso pasa con las ideas las ideas están flotando y lo más parecen todas ¿ok? el proceso de porcentaje es ese canal que nos va a llevar a tener contacto con los pensamientos más profundos ¿ok? ¿qué es lo que va a pasar? yo les voy a pedir al ratito para que empiecen a pensar dentro de unos 5 minutos o 10 minutos vuelvan a dibujar un árbol en un zapato y vean si es diferente ¿ok? ¿por qué? porque ya tuvieron 10-15 minutos en los que están pensando 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 entonces debe darse un proceso diferente para que ustedes lleguen a una imagen diferente un diseño diferente ese es el proceso de diseño al que nos enfrentamos siempre ¿ok? puede ser que trabajemos una hora o dos horas y dale y dale y dale bocetando y no pasa nada pero llegas al día siguiente y el cerebro ya siguió trabajando nunca descansa y llegas y resuelves en 5 minutos lo que te llevó un día dos días una semana pregúntenselo a los diseñadores que son profesionales les puede llevar años llegar a un diseño ¿ok? entonces necesitamos un trabajo serio de concentración para poder llegar a nuestros pensamientos más profundos ¿ok? esto es de lo que yo les estaba platicando ahorita los primeros el boceto burdo son las primeras ideas son digamos me gusta en mi hacer como una analogía cuando tú cuentas una historia o cuentas un chisme lo primero que haces nada más es poner en antecedentes se trata de esto y de esto y de esto y te veo a la salida y te platico el resto entonces solamente es te digo que un bocetito de lo que va a ser nada más porque después te voy a decir el resto entonces ya ustedes empiezan a pensar en lo que viene después esa es la primera fase los bocetos que que ven son bocetos mucho boceto previo para la elaboración de los trabajos y no son míos nada más bueno ese sí pero me tomé la libertad de traer unos bocetos yo trabajo con los mismos estudiantes y pues he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de mural con ellos entonces para resolver un proceso un proyecto terminado pasamos por una serie de mucho trabajo de mucho una serie de bocetaje muy muy intensa información y demás el boceto analítico es la segunda fase una vez que ustedes ya tienen una serie de bocetos muchos muchos bocetos burdos entonces toman las ideas más digamos las que tienen potencial y con ellas empiezan a trabajar a investigar y a buscar información que las pueda enriquecer para llegar al boceto fino la figura que estaba anterior es la figura que está en la esquina es un proyecto para un mural en un centro educativo está en proceso de bocetos un boceto todavía se hizo primeramente en la acuarela y después se digitalizó y esperamos que lo acepten para poderlo llevar a cabo en el muro el boceto fino se presentó a las autoridades de la institución educativa la volvearon por todos lados y finalmente se reconstruyó para que quedara esto con lo que ya finalmente estuvieron de acuerdo lo que está en la esquina representa la región de Silicon Valley no sé si lo han escuchado donde nació toda la tecnología existen el boceto fino me gustaría ahorita que dibujen por segunda vez a un gradito atrás el árbol y el zapato si le agregamos por ejemplo a decimos haz una composición o sea ya no te quedes con el árbol y el zapato elabora una composición ¿qué puedes hacer con él? ¿qué tanta información puede tener un árbol para ti? ¿y qué tanto lo puedes modificar y cambiar y destruir y reconstruir? ¿cómo diseñas un árbol diferente al que diseñaste al principio? ¿y cómo lo relacionas con el zapato? los elementos no son importantes lo importante es la pieza final lo que va a quedar con esos dos elementos que no se salen con los dos elementos de la ciudad en la ciudad como logramos la ciudad Sí ¿qué? Sí ¿qué? Sí ¿qué? Sí ¿qué? 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 ¿Ya? ¿Ya no es un zapato? ¿Ves entonces? ¿Alguno de ustedes vio su zapato para dibujar? ¿Se lo tomó como modelo? ¿Alguien utilizó algún? Si, no recuerdo cómo es, pero yo elegí ese elemento porque sabía que iba a haber zapatos en el salón. Y sé que el árbol es un elemento que traemos desde niños y sabemos cómo es un árbol. ¿Cuántos de ustedes lo transformaron completamente el árbol? O sea, ya no es un árbol. ¿Sigue siendo? ¿Cuántos tomaron el zapato que tenían a la mano y trabajaron con él? ¿Bien? Bien.